Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo En la hora que estoy afligido volverte a oír Voy a pedir que me abrazas y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abraza más fuerte Lady Gauna Y cuéntame un cuento Lady Gauna Un beso otra vez Lady Gauna Lady Laura, abraza más fuerte Lady Gauna Hazme dormir Lady Gauna Un beso otra vez Lady Gauna ¿Cuántas veces me siento perdido durante la noche? Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reías Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Gauna, abraza más fuerte Lady Gauna Y cuéntame un cuento Lady Gauna Y cuéntame un cuento Lady Gauna Lady Gauna, abraza más fuerte Lady Gauna Llévame a casa Lady Gauna Y cuéntame un cuento Lady Gauna Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees en él Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio Entiendo Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Gauna, abraza más fuerte Lady Gauna Y cuéntame un cuento Lady Gauna Un beso otra vez Lady Gauna Lady Gauna, abraza más fuerte Lady Gauna Y llévame atrás a Lady Gauna Un beso otra vez Lady Gauna Lady Gauna, Lady Gauna Lady, 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 Lady Gauna Lady Gauna, Lady Gauna Lady Gauna, Lady Gauna